Ay zorro, zorrito, préstame tu rapito Ay zorro, zorrito, préstame tu rapito Para conquistarla y poder amarla Quiero su cariño, me ha robado el alma Para conquistarla y poder amarla Quiero su cariño, me ha robado el alma Águila del cielo, préstame tus alas Águila del cielo, préstame tus alas Para así llevarla, surcar las montañas ¿Dónde están mis padres, mi tierra querida? Para así llevarla, surcar las montañas ¿Dónde están mis padres, mi tierra querida? Para la bella Esmeralda de los Andes ¿Cuánto? Música Rasul Kaya y Apu, guardia milenario Rasul Kaya y Apu, guardia milenario Serás el testigo de este juramento Que ha de ser eterno como lo es tu gloria Serás el testigo de este juramento Que ha de ser eterno como lo es tu gloria Serás el testigo de este juramento